Lamentablemente, Central se queda sin técnico. Sinceramente, los malos han ganado. Los malos han ganado. Creo que Carlos fue muy contundente cuando habló de la oposición. Sobre todo un sector de la oposición, no quiero generalizar. Lo dijo muy bien claro. Un sector de la oposición que Central quiere que pierda. Fue muy claro el tema. También fue muy claro con uno de los candidatos que en una nota lo ningunea a nuestro DT. Un DT ganador. Porque ese candidato no ganó nada, que yo sepa. Un candidato totalmente ganador. Que venía trabajando seriamente. Que venía haciendo un gran trabajo. Y que le faltó hasta el respeto. La verdad que Carlos mostró mucho respeto hacia esas personas. Que espero que no llegue al club porque le va a hacer mucho daño a la institución. Mucho daño a la institución. Eso es lo que yo creo. En lo personal. Por todo lo que ya sabemos. Por todo lo que conocemos. Y por todo lo que hemos vivido institucionalmente. Sinceramente duele mucho la salida de Carlos. Le duele mucho al plantel. Acá adentro éramos una familia. Como él bien lo dijo. Los chicos que hoy tienen ya muchos partidos en primera. Y que están muy valorizados. Porque tenemos muchas propuestas. Muchas propuestas. Lo vuelvo a insistir. De varios de nuestros chicos. Que hoy están jugando en primera división. Que gracias que Carlos le dio esa posibilidad de jugar. Y ya teníamos absolutamente todo armado. Todo. Todo armado en cuanto a la pretemporada. Y en cuanto a los jugadores. Que ya estábamos hablando para que empiecen a venir a nuestra institución. Lamento profundamente. Creo que hoy es un día triste. Porque se nos va un técnico que realmente. Más allá de que soy yo quien lo ha traído. Conozco la capacidad que tenía. Cualquiera que pueda hablar con el plantel. Con los ayudantes. Los kines. Los profes. De los que venía trabajando. Pero bueno. También es cierto que no se lo puede. Un candidato. No puede ningunear como ningunea. A un técnico. La magnitud. Y de la figura de Carlos Tévez. Porque no estaba jugando al golf. Está jugando. Está acá entrenando. Estaba matándose para que el año que viene. Seamos altamente competitivos. Pero no solamente por eso. Sino seguramente hay otras cosas que se han hecho. Y cuando hablan que ese sector de la oposición. Quiere que pierda central. Hay muchas cosas que sucedieron. Que son bastante graves. Así que. Lamento profundamente. Espero que ya. Ese candidato de la oposición. Que ya ganó. Que me deje de mandar los soldaditos. Para que me sigan amenazando. Y para que me quieran agredir en la calle. Espero que ya lo deje hacer. Espero que deje hacer eso. Que mande a sus soldaditos. A generar violencia con mi familia y con mi persona. Y espero que trate de restituir. Si va a estar en el club. La relación con AFA y con Mevoi. Que es muy mala. La que tiene. Con ambas entidades. Con ambas entidades. Así que. Estoy para las preguntas que quiero. Ricardo. Estamos en vivo. Obviamente. Por la duda. Si tienen duda. Que me refiero a Gonzalo Belloso. Así. Con nombre y apellido. Gonzalo Belloso. Ahora. Ricardo. Recién decías. Que este candidato ya ganó. ¿Por qué ya ganó? Digo. Con el objetivo. ¿Cuál sería ese que ya ganó? ¿Y cómo va a ser de aquí en más? El proceso de elecciones de Rosario Central. Digo. ¿Se vota finalmente el 18? ¿Van a ir todas estas cinco listas a las elecciones? Ricardo. Lo que digo que ya ganó. Es porque ya no está más Carlos Tevez. Si lo viene diciendo a todo lado. Que su técnico es ruso. Y lo ninguneó. Y lo vive ninguneando a un técnico de la calidad de lo que viene trabajando. Y claramente Carlos Tevez dijo que le extrañaba. Alguien que ha jugado de fútbol que tenga esos códigos. Porque los códigos a veces son de puerta para adentro. No para hacia afuera. Lo dijo muy claro Carlos. A ver. Las cosas la dijo muy clara. No sé si alguien tiene duda de todo lo que dijo. Y lo que todo. Y lo que trató de decir. Creo que lo muy claro fue. Yo lo clarifico mucho más. Yo estoy haciendo la complementación de lo que él dijo. Porque yo soy de la ciudad. Carlos no es de la ciudad. Lógicamente. Yo soy de la ciudad. Y yo lo estoy compareciendo. Como estoy compareciendo seguramente a muchos de nuestros compañeros. que se han ido a listas de la oposición. Así saben lo difícil que es gestionar a partir de que tomé la responsabilidad de ser presidente. Es muy difícil. Con la incertidumbre de no saber si hay un día elecciones, otro día elecciones. Lo que hizo la IGPJ es desastroso. Desastroso. Y tiene responsabilidad el gobernador Omar Perotti también acá. Porque no le vamos a sacar las responsabilidades también. Es el club más grande del interior del país. Lo que se hizo fue un total manoseo. A ver si estamos claros. Si hablamos claros de una vez. Por eso digo, lo malo ha ganado. Pero no ha ganado las elecciones. El socio no es tonto. Hay un socio callado. Hay un socio que quiere votar. No tengo la menor duda. Y hay un socio que no quiere violencia. Las que demuestran estos muchachos y sus soldaditos. ¿Las elecciones están garantizadas el 18 de diciembre? Las elecciones están al día de hoy, el 18 de diciembre. Después hay muchos rumores. La realidad es, si Argentina llega al final del mundial. Yo sé muy bien que la Secretaría, el Ministerio de la Secretaría de la Seguridad Social, la Seguridad, ha dicho que no se puede garantizar la seguridad. Y la han puesto en la final del mundial. La han puesto en una fecha en donde realmente tenemos que hablar de pase, de mercado de pase, de jugadores que quedan libres, de acciones que tienen que tomar el club. Lo que ha hecho la IGPJ es un daño a la institución. Eso es lo que ha hecho. En poner la elección el 18 de diciembre. Y acá está, este es uno de los resultados. Seguramente vienen otros más también. Seguramente van a venir otros más. Ricardo, hablabas anteriormente de que, bueno, en este camino direccionario, hablabas de que la oposición había hecho daño al club. Sector de la oposición. Un sector de la oposición había hecho cierto daño al club. Digo, ¿se puede puntualizar alguna de esas situaciones como para contarle a la gente cuáles son las distintas aristas que motivaron, lógicamente, estas movidas? Y bueno, ¿cuál es la decisión que vas a tomar vos? Porque también se corrió un rumor fuerte sobre tu situación. Yo traigo un club muy grande y Rosario es muy grande, pero ahora somos muy chiquitos. Y nos conocemos todos. ¿A alguno le cuesta que...? Bien, bueno, Fer, duro. Duro. Durísimo. Si Tevez había estado duro, ni que hablar ahora Carloni, yendo incluso hasta el propio gobernador de la provincia. No se salvó nadie en el discurso. Visiblemente enojado, molesto, tenso, tratando de acomodarse a la conferencia de prensa que comenzó, primero, utilizando los dichos de Tevez y ahí, si se quiere, dándole la razón al propio entrenador esto de la utilización de su nombre en tono político y después, por supuesto, poniendo el foco en Gonzalo Belloso, como lo hizo siempre Carloni, ¿no? A sabiendas de ser uno de los candidatos más fuertes, por nombre, por reconocimiento, por su paso también como dirigente de la Conmebol, por su pasado también a nivel dirigencial como director deportivo en la institución Canalla. Siempre apuntó los cañones ahí Ricardo Carloni, jugando también su juego en esta instancia preelectoral del 18 de diciembre. Pero luego, abriendo el panorama e incluso buscando también al gobernador Perotti y a la Inspección General de Personas Jurídicas como responsable de este momento institucional. Momento que para nada ayuda a Rosario Central. Más allá de... Fer, perdón, decía recién Carloni, los malos han ganado. Yo no sé quiénes son los malos ni quiénes son los buenos, pero tengo la certeza que el que perdió y el que pierde con todo esto es Central. De eso no hay ninguna duda. Pero sin duda, ya viene perdiendo con el traslado de las elecciones, con la incertidumbre. A ver, recordamos que quedan muy pocos miembros de esta comisión directiva actual, de aquellos que comenzaron. Digo, ya tuvo una depuración la comisión directiva que ganó en su momento en el acto eleccionario anterior. Ya viene perdiendo Central y esto se ve en la cancha, porque se traslada obviamente a lo deportivo, cambio de entrenadores, no hay un sustento de un proyecto en líneas generales, tan difícil es hablar de proyectos y después de continuar en el fútbol argentino. Imagínese en un club con esta instancia institucional. Carloni sigue hablando, sigue muy enojado y sigue repartiendo, en este caso, a diestra y siniestra, no solamente para Belloso, para Perotti, sino también para el resto de las agrupaciones opositoras, entendiendo que han sido funcionales al otro candidato, al que primero apuntó que fue Gonzalo Belloso, con los dichos para con el entrenador. Vamos a escuchar otro fragmento de Carloni, a ver qué dice. ...pícaro insultándome, parándome el auto, rompiéndome el auto, pateándome el auto, o tirándome el auto de la autopista, para que tenga un accidente. Porque la verdad que, sinceramente, si me quieren ver muerto, fácil. Yo camino a las calles siempre, me pegan y me pegan un tiro. ¿Cuál es el problema? Péganme un tiro. Así de fácil. ¿No te parece esto? Si soy una persona que camino a las calles, yo camino a las calles, los predios los camino continuamente, con el socio hablo continuamente. O sea, soy una persona que sabe en todo el mundo dónde vivo, cuáles son mi empresas, soy una persona honesta, de principio, de valores, después puedo ser un bueno o un mal dirigente, ¿eh? ¿Está claro? Puedo ser para algunos pésimo dirigente, para otros muy buenos, pero en definitiva es fácil. Me quieren tirar los autos, me viven haciendo daño, me viven escribiendo en mis empresas, me viven tirando cosas en que, le aclaro, ya no vivo más en esa dirección donde me viven haciendo cosas. Pero hablas de hostigamiento por parte de esta gente, ¿por qué no denunciarlos entonces en la justicia? Porque estás diciendo que es sufrir vos y tu familia. Lo que pasa es que estamos buscando los nombres, ya tengo el nombre de una persona. Yo tengo que juzgar porque yo no puedo denunciar si no tengo los nombres y apellidos. Lo segundo es si te vas a presentar igual, ante esta situación que estás atravesando, a elecciones. Voy a estar hablando con la agrupación, no sé si hoy, sino el día de mañana, para hablar, porque hay mucha gente que confía en este proceso. Muchísima gente, más de lo que creen. Ustedes creen que lo que dice la oposición es cierto, que hay vaciamiento, que hay desorganización, que hay... ¿Por qué no ven lo que era antes del 2014, cuando asumimos nosotros el club? Lo que era el club y lo que es el club hoy, después de ocho años. Lo que pasa es que acá es fácil mentir. Miente, miente que algo queda. Que tuvimos errores, tuvimos errores, tuvimos un montón, son ocho años de gestión. Pero la verdad, a veces veo que algún candidato o algo viene a dirigir y digo, a ver, ¿esta gestión ganó un título después de veintipico de años? ¿Esta gestión gana los clásicos? ¿O trae gente como Marco Rubén, el Chacho Cudé, el Patón, Carlitos Teve? ¿Esta gestión, eh? ¿Esta gestión equilibró las finanzas? ¿Esta gestión deja un equipo de más de 30 millones de dólares? ¿Esta gestión trabajó en los inferiores cuando nos devastaban y nos decían cosas de los inferiores? Toda mentira. Llega un momento que cansa, que cansa. Que cansa porque son mentirosos. Belloso es mentiroso. Es un mentiroso. Y eso cansa. Eso cansa. Pero a mí no me afecta, ¿eh? A mí me pueden seguir haciendo daño. Yo no tengo problemas, yo carácter tengo. Pero la verdad que lo que han hecho el último tiempo es no querer a la institución. Como también hay compañeros, y vuelvo a insistir, compañeros de gestión que han ido a listas de la posición. Cinco listas. Cinco listas, muchachos. No nos podemos poner de acuerdo. Cinco listas.